¿Qué dice? Ay, oye, escúchame por Dios lo que te hiciste Y yo sé que tú no hay volumen, lo que ahora estás luciendo Pero mejor me da que por dentro conserva Las virtudes de moral, me trajiste del cuerpo Y debes bien, quien lo pude, lo cuesta Ese swing en tu caminar, tu glamour como de academia Te oyes bien, al usarlo de mi voz Y súper déxito me sentí La verdad hay que decirlo negra Y claro está, que un cine te sienta bien Un puerto con y también Yo creo que es lo natural Ay, pero no te vayas a olvidar De los viejos que te criaron Y de tus antepasados De tus amistades viejas La muchachada del barrio O en el colegio la neva Por plástico va pasando Y en el voto así no es ella Porque en la melilla preciosa No vuelves a lo que era Porque en la melilla preciosa No vuelves a lo que era ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ajul! ¡Claro que no! ¡Vamos, rojano! ¡Aye, Isabel María! ¡Fuelo! ¡Aye, serviento! ¡Hermatito, el de Ardallán! ¡Aye! ¡Anda enamorado! ¡Anda enamoradito! ¡Aaah! ¡Y hermano, tengo burbuja! ¡Ay, Opea! ¡Ey, Amé! ¡Ey! No me digas que ya no te gustó el guayenato O no sabes dónde está la Belémar que solté Cuando yo tomé en tu vida yo te quise tanto Hoy daré mi sobra de aquella niña de entonces ¡Claro está! ¡Hoy te gusta un verse del pecho! ¡Un café concierto también! ¡Una prenda de barca fina! ¡¿Quién te aguanta con ese cabello rizado?! ¡Tú quizás van a interpretar con el revolcón de cabello! ¡Y no hay razón que de tanta cirugía ¡Uno te ve y desconfía si tú eres la misma o no! ¡Y ahora tienes los ojos bien y no te des de contacto! ¡Mi amor no simpules tanto ni te olvides de tu pueblo! ¡Cuando estábamos estudiando y nos vaciamos la leva! ¡O plástico va pasando y en el fondo así no es ella! ¡Ya no va un domingo a Pisa ni en Navidad a su tierra! ¡Ya no va un domingo a Pisa ni en Navidad a su tierra! ¡Oi! ¡No va! ¡La's! ¡Suscríbete al canal!